Bien, pues no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacernos al giro, al hermano mayor de Gamamón. Sí, ya vieron la serie, primer capítulo, bueno, estuvo bueno. Esa gran pelea entre el Boca Cocida contra Gamamón. A ver, ahí les va. Igual, el puro rostro, un tamaño menorcito. Igual, les ha de enojas de rehuso, mis amigos. Vámonos en pleno con la mano alzada. Bueno, si fuera mano alzada sería así. Ah, bueno, pulso. Claro, también se puede hacer así, pero no estamos en ningún reto para que ahorita lo haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! reloj un poquito ahí está el gran giro el otro ojo le puedo poner aquí mira, como un tipo de labio se da con mayor grosor y también un poquito más de esto el chavo el morro son diferentes ya eran como los anteriores anteriores digi maestros igual acá llevan secando mis amigos y van viendo con amplitud y 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